Dale, sin miedo, arriesgate y sígueme al juego Sola, creo, y a tus amigas hasta luego No desexplicaciones, solo vente Que tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Pa'lante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es vago, trabaja doble Yo ponte en la fila Todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila Todo el party que siga como sea Como que, como tú quieras A tu manera Are you single? Quítate las pajamitas Pa' que tú veas No soy un mono vestido de seda Esa mujer está caliente Y mucho más Te queman por aquí Te queman por allá Llegaré atrás Oh no, ya no No puedo respirar Sin tu amor Baby, tu amor I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Girl, it's getting deeper, I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, 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 hey Dime lo que vas a hacer, dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama No, no Baby, it's getting getting hotter, I can't take my mind to more I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Ooh, I need you Yeah, yeah I need you Pone reírte las días de andar Cuba I need you